Y bueno gente, ¿cómo estáis? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos. Yo soy Tresliu y empecemos. Y hoy vamos a aprender a cómo hacer el ataque Gojobo. Estos son los pasos que tienen que seguir. En primero, no puede ser un ayuntamiento 9 menor. Se pueden usar 2 golems o se pueden usar hasta 3. Se pueden usar desde 18 a 25 montapuercos, pero en este ejemplo se utilizarán 24. Se pueden usar de 6 a 9 magos. También se pueden llevar bebés dragón, pero este es opcional. También pueden llevar de 4 a 6 rompemuros. Las arqueras son para las chozas de las esquinas, como los barros y los esbirros. El rey y la reina van a ser muy importantes. La reina para matar al castillo del clan. Este es el combo de hechizos, pero también pueden llevar, en vez de una curación, pueden llevar un hechizo de salto. Hay un punto muy importante. Los venenos son lo más importante del combo de hechizos. En las tropas donadas, lanzar rocas. Pero como todo ataque, tiene sus desventajas. Aquí están. Aquí ustedes están viendo 4 bombas gigantes, pero en realidad son 5 si encontramos la torre bombardera. También las trampas de salto, que estas sí les pueden afectar mucho en su ataque. Pero lo que sí tienen que tener cuidado son con las tropas del clan, las ballestas y las torres de magos. La torre de magos les puede afectar por su daño por salpicadura. Y las ballestas por su largo alcance. Lo que se intenta hacer aquí es recrear la escena. Los magos van a limpiar toda el área acompañado de los gones. Con el hechizo de salto para sacar el castillo del clan. Y la reina mate al castillo del clan. Mientras que los lanzarrocas van limpiando con la furia y despejando el área para hacer el 100%. Pero con los montapuercos es diferente. Porque hay que tener cuidado con la reina y el rey. Porque esos les pueden afectar a los montapuercos. Lo que se intenta hacer con los montapuercos es hacer zona clave para hacer el 100%. Pero hay que tener cuidado donde hay zonas con demasiado espacio. Cuando salgan las trampas de esqueletos, echarles el veneno para que mueran rápido. Y aquí está el ejemplo. Y aquí está el ejemplo. Y aquí está el ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno gente, espero que les haya gustado, recuerden dejar su like y suscribiros. ¡Hasta luego!